muy buenas tardes lo primero de todo se me escucha bien se me oye a ver que me asegure si por aquí está saliendo el audio contadme también si se me escucha bien sobre la música que es la primera vez que estoy utilizando música aquí en Twitch y nada lo primero de todo muchas gracias por estar aquí hoy también ahora mismo somos unos 35 encantado de estar con vosotros por aquí gracias Carlos por el feedback y por ayudarme a configurar lo de la música que no sabía hasta ahora cómo hacerlo que baje un poco la música vale un pelín más algo así para que esté sobre todo de fondo que tampoco moleste mucho y nada hoy vamos a hablar de una funcionalidad que me habéis pedido mucho que es el tema de work manager de cómo hacer tareas en segundo plano seguras dentro dentro de Android porque bueno si venís si ya lleváis tiempo con Android sabréis que hay formas de hacer operaciones en segundo plano pero que tenemos muchas limitaciones debidas al sistema pues el sistema puede en cualquier momento destruir nuestra aplicación y quitarnos y quitarnos esa descarga de en medio o puede haber algún algún conflicto no falta de recursos etcétera y todo esto cuando la operación que queremos hacer es es una operación importante podemos estar perdiendo información y es muy importante que encontremos una forma de hacerlo de forma totalmente segura no y para ello tenemos algunas opciones dentro del del framework de Android que tenemos que conocer y que tenemos un poco que saber cómo funcionan en la última de las librerías que han añadido es esta que se llama work manager y que vamos a estar viendo hoy y en la que vamos a hablar sobre todo como eso cómo empezar con ella que utilidad tiene y vamos a hacer como hemos hecho estos días un un code lab de los de google para ir viendo cómo funciona desde cero así que si os parece primero bueno saludaros a todos los que estáis por aquí ya veo las fotos soluciones web desde bogotá colombia tenemos a llornes desde venezuela gracias arturo por el feedback sobre la música y tal seguida arturo porque me ha comentado que el viernes va a empezar a hacer directos en tweets también y seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos saludos de argentina de java max saeta desde venezuela desde cuba no nos veis y comentan por ahí cómo corregir los 3000 que no tiene vídeo supongo max saeta que a lo mejor refrescando la página o alguna cosa así la verdad que estoy empezando con tweets y no conozco mucho los por los problemas pero si alguien por ahí te puede ayudar que que lo comente y nada vamos a hacer eso si si queréis vamos a ir empezando es una cosa que yo tampoco he tocado nunca así que he tocado algunas variantes que ha habido durante mucho durante otras versiones de android porque esto ha ido cambiando muchísimo con el tiempo dentro de android el anterior justo a word manager era una que se llamaba job manager si no recuerdo mal que es la última que yo he llegado a utilizar y antes de eso existían las alertas y todo este tipo de sistemas que lo que hacen es que en vez de ser nosotros dependientes de tener una aplicación lanzada para ejecutar esas operaciones lo que podemos hacer es programar ciertas operaciones ciertos trabajos que el sistema va a decidir cómo gestionar y cuando lanzarlos de esa forma tenemos mucho más asegurado que esa operación se va a ejecutar en el tiempo y forma que le digamos hay restricciones con respecto a esto y también han ido cambiando en función de las versiones de android así que vamos a ver un poco que nos cuentan los code labs que están actualizados a día de hoy para ver cómo utilizar todo esto así que nada si os parece voy a cambiar a la pantalla del del ordenador y vamos a ir viendo un poco cómo funciona todo esto vamos a ver los code labs que hay que ya os digo que hay varios con respecto a este tema o seguramente sólo veremos el primero porque luego a las 8 tengo tengo una charla con la gente de keep coding si queréis buscarlo por ahí o por mi twitter o por algún sitio esta va a ser muy de iniciación a temas de coding con android etcétera si os queréis unir es una charla abierta así que lo único que tenéis que hacer es apuntaros o buscar en el twitter de keep coding o en cualquiera de estos y seguro que lo encontráis entonces a las como muy tarde a las 6 o así tengo que cortar porque a las 6 y media me tengo que conectar con el otro con la otra charla que empezará a las 7 pero bueno yo creo que el primer el primer code lab sí que nos va a dar tiempo a hacerlo así que vamos a ponernos a ello vale pues aquí lo que tenemos son un par de code labs que he detectado que existen en google si recordáis está la página esta de code labs punto a ello poco de las google developers punto google punto com y si buscamos word manager veremos que hay varios tenemos uno de word manager avanzado que obviamente este no es el nuestro porque además comenta que está construido sobre otro code lab que es el que vamos a hacer hoy y añade unas ciertas funcionalidades que se han incluido en la última versión de word manager que esto y no nos da tiempo y lo veremos otro día porque tiene bastante buena pinta pero luego tenemos por aquí varios otro que se llama android cold in fundamentals word manager este yo creo que es de una serie de code labs que todos empiezan como android cold in fundamentals así que entiendo que hay que hacerlos en un orden correcto para poder aprovecharlos al máximo pero hay otro aquí que se llama background work with world manager obviamente nosotros lo vamos a hacer con cold in y este es el que tengo abierto aquí el background work with world manager es el que vamos a hacer hoy y en función de lo que tardemos son bastantes pasos así que creo que tardaremos un poquillo podemos hacer el de avanzado o si no lo dejamos para otro día así que vamos a ello lo que lo primero que vamos a ver es que nos cuenta por aquí voy a estar utilizando a no ser que me diga lo contrario aquí la versión canary que suele ser la que trae las últimas actualizaciones de todo es la que está utilizando en los directos anteriores y en principio debería ir bien así que vamos a utilizar esta aquí nos comenta en la introducción que hay varias opciones en android para hacer trabajos en background de ferrabol esto no sé muy bien cómo traducirlo pero es que no los hacemos en el momento sino que le indicamos al sistema que los haga y el sistema decide cuándo hacerlos en función de tiempo disponibilidad de cuántas aplicaciones también le hayan pedido trabajos en segundo plano y todo eso entonces este code lab cubre word manager que es una opción que es compatible hacia atrás que es flexible y que es simple como os digo ha habido distintas variaciones a lo largo del tiempo sobre cómo funciona este word manager mientras no mientras no esté aquí mostrando código voy a mostrar la cámara que yo creo que queda un poco mejor y el verme la cara mientras os cuento ha habido varias opciones dentro de android durante el tiempo han ido probando cosas y ninguna parece que les haya funcionado muy bien entonces al final se han tenido que montar esta librería que es externa a la propia al propio framework de android que lo que hace luego por detrás es gestionar en qué versión de android está para adaptar ese código a la versión correcta de android lo que pasaba antes es que en función de las versiones de android que estuviéramos soportando teníamos que escribir estas gestiones de tareas en segundo plano de distintas formas y aquí ahora con el word manager ya no nos tenemos que preocupar de eso entonces lo que comenta por aquí es que es parte de android jetpack y del y es un componente de arquitectura para trabajo en background que necesita una combinación de ejecuciones oportunistas y garantizadas una ejecución oportunista significa que el word manager hará la tarea tan pronto como pueda y garantizada significa que tendrá que el word manager tendrá cuidado con la lógica para iniciar tu tarea bajo una variedad de situaciones incluso si navegas fuera de tu aplicación esta es la parte que nos interesa y que el sistema como tal tiene muy restringido que es que cuando nosotros nos vamos a segundo plano el no nadie nos garantiza que esa operación se vaya a seguir ejecutando entonces si realmente necesitamos que acabe necesitaríamos utilizar una herramienta como esta porque si no el sistema se puede cargar en cualquier momento nuestra aplicación y desaparecer esa tarea que estábamos haciendo entonces word manager es una librería flexible que tiene muchos efectos adicional muchos beneficios adicionales soporte para tareas tanto asíncronas como periódicas asíncronas que se ejecutan una única vez como periódicas soporte para ciertas condiciones como condiciones de red espacio en el disco duro en el almacenamiento o incluso el estado de la carga podemos definir que algunas tareas se lancen o no se lancen en función de cómo esté el dispositivo en ese momento si tenemos red qué tipo de red si el dispositivo tiene batería o no todo esto lo podemos controlar con el word manager y también podemos encadenar peticiones complejas de trabajos de works incluyendo ejecutar trabajos de estos en paralelo y la salida de de un de una petición de work puede ser utilizada como la entrada del siguiente por tanto podemos encadenar unos detrás de otros y la otra ventaja es que lo que os comentaba aquí tiene compatibilidad hasta el api 14 hoy en día yo espero que no estéis utilizando ninguna inferior a ésta ya de hecho casi la 21 debería ser la mínima pero bueno ahí hay aplicaciones que necesitan más bajas pero la 14 ya es muy muy antigua así que tenemos una compatibilidad totalmente prácticamente completa con todas las posibles opciones de trabajos en segundo plano que teníamos en las distintas en las distintas versiones de android y trabaja con o sin google play services otra parte importante cada día más las aplicaciones android nos están forzando un poco a que estén enganchadas con los play services y esto obviamente es un problema y lo hemos visto ahora con los problemas que ha tenido huawei con con el tema de google y que no puede tener las aplicaciones de google instaladas si nuestra aplicación depende 100% de los google play services entonces no vamos a poder ejecutarla en un dispositivo que no los tenga así que bueno hay que tener en cuenta esto y es interesante que el work manager sea capaz de funcionar sin los play services aunque intuyo que le dará ciertas funcionalidades extras si los utilizamos con ellos y luego bueno sigue las mejores prácticas de la salud del sistema y tiene ese soporte con la iData para mostrar de forma fácil el resultado de un work manager en la interfaz de usuario esto es lo que hablamos que work managers se apoya en distintas APIs como job scheduler este es el que os comentaba yo antes de job manager se llamaba job scheduler y el alert manager y elige las las correctas las APIs correctas para utilizar basado en las condiciones y el nivel de la API entonces cuando usar work manager este es un punto importante a tener en cuenta la librería work manager gracias Víctor la librería work manager es una buena elección para las tareas que necesitamos que sean completadas imaginemos que estamos haciendo una petición a un servidor que no vamos a almacenar en ningún sitio que sólo se va a hacer por red y que sólo sirve para actualizar la interfaz de usuario entonces en ese caso nos da igual que la petición no termine porque cuando se arranque la aplicación se volverá a ejecutar la petición y se volverán a cargar los resultados pero si es algo que va a afectar a la integridad de la aplicación es importante que esa petición acabe y por tanto no nos podemos basar en algo que depende de que nuestra aplicación se siga ejecutando ahí es donde el work manager entra en juego y donde deberemos plantearnos utilizarlo algunos ejemplos de estas tareas son subir logs aplicar filtros a imágenes y guardar la imagen o periódicamente sincronizar los datos locales con los de red el work manager ofrece ejecución garantizada y no todas las tareas requieren esto por tanto no es una solución para ejecutar cualquier tarea fuera del hilo principal para más detalles acerca de cuando usar work manager existe una guía para el procesamiento en segundo plano que bueno puede estar interesante echar un ojo al final si nos da tiempo a lo mejor volvemos a ella pero ahora vamos a ver un poco cómo cómo hacer esto vamos a ver qué vamos a construir estos días los smartphones son demasiado buenos para tomar fotos pero pero y ya atrás quedan los días en que podíamos obtener un dibujo borroso o algo misterioso vaya frase más rara en este cold up estaríamos trabajando con bluromatic una aplicación que hace el blur de las fotos y las imágenes y guarda el resultado en un archivo bueno era esto el monstruo del lagonés o un sumar o un submarino de juguete o algo así con blue con blur o matic nadie lo sabrá nunca vale entonces que vamos a aprender añadir el work manager a un proyecto vamos a es que dolear o no me sale ahora la palabra en español de esto programar una tarea simple en la entrada y salida de parámetros encadenar trabajos trabajo único mostrar el trabajo el estado del trabajo en la interfaz cancelar el trabajo y las constraints o las no sé no sé muy bien cómo traducir esto las condiciones no es exactamente condiciones pero bueno las condiciones para que el trabajo se ejecuten gracias a todos los nuevos follows que estoy viendo por ahí muchos pero no me da tiempo a saludarlos a todos que necesitarás la última versión estable de android studio pues nada aquí nos dice que usemos la estable así que me voy a cambiar por si acaso y voy a abrir el android estudio estable también debe ser familiar y tener familiaridad con light data y un model ahí espero que vayamos bien en cualquier caso no vamos a entrar muy a fondo con eso y roo con un con un co del app de vista bueno y de y de rom no sé si no la vamos a necesitar aquí o no pero bueno en cualquier caso de esto todo ya tengo conocimientos así que no creo que nos atasquemos con esto y si te quedas bloqueado en algún punto te puedes descargar el código final para el siguiente y vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es clonar el proyecto así que nos vamos a ir a la consola que la tengo todavía abierta aquí de ayer vamos uno que se llame word manager y vamos a clonarlo ya lo tenemos ahí vamos a obtener una imagen y tú estás usando imagen donde ya descargaste o tomado fotos y ya lo tienes y no si estás usando un nuevo dispositivo querrás tomar una foto o descargar una imagen usando el dispositivo vale lo que voy a hacer luego es descargarme desde el emulador porque yo sale de emulador me descargaré alguna imagen para tenerla y vale ejecutamos la aplicación y seleccionamos él en la imagen así que voy a hacer eso voy a cerrar lo que tuviera por aquí y vamos a abrir lo que nos acabamos de descargar en el escritorio era él por manager y aquí tenemos la aplicación y que vale aquí ya tenemos el código y vamos a ejecutarlo cuando termine de compilar está cargando dispositivos vamos a ir viendo que tenemos aquí tenemos un blur application con un blur activity y el view model vale y por último la activity de seleccionar imagen que bueno este código no lo tengo que tocarlo tengo una serie de constantes parece que tenemos por aquí a ver si termina de cargar los dispositivos y arrancamos el emulador sino a lo mejor puedo ir entrando aquí en el AV de manager y darle al play dice me gusta ver que no soy el único que usa un pc para trabajar con android pues yo antes tenía mac y me cambié a pc porque en aquel momento los mac yo que sé la comparación de un pc bueno con un mac era como el doble de precio lo que costaba el mac y la verdad que he hecho un poco de menos el mac no os voy a engañar pero bueno hay que hay que aprovechar el ordenador así que por lo menos un par de años más que estar con él pero el mac era todo tan sencillo que que lo echaba y si me ha salido una notificación por ahí vale eso está ejecutando ya me aparece aquí la opción voy a ir lanzándolo también para que compile lo que tenga que compilar que lo probé eso lo iremos haciendo ahora y mira nos cuenta un poco un poco de la configuración de la aplicación worker y worker útiles un poco de todo para hacer el blaring y uno otro de conveniencia que usarás pues para hacer que la aplicación vaya más lenta incluye la actividad que muestra la imagen e incluye los radiobotos para seleccionar el nivel y blackview model que almacena toda el la la y y y y y y y y Vamos a comprobar esto. Vamos a comprobar esto. No. Así que nos vamos a descargar algo de internet. Sí, perdonad. Cuando compila esto se deja de escuchar el audio, pero creo que es cuando son las compilaciones iniciales muy pesadas. Luego una vez que ha compilado la primera vez debería ir ya mejor. Vamos a bajarnos, yo que sé, algo de Dragon Ball por seguir con la temática de los likes, de los follows. No sé dónde se ha metido esto. Gracias, Racklen. Imágenes. Pues yo que sé, vamos a bajarnos por el ejemplo esta. La descargamos. Vamos a cambiar el nombre por si acaso. Dragon. Y vamos a ver si ya no la pilla la aplicación. Aquí la tenemos, la seleccionamos. Y no sé si me decía ya que lo probara o directamente... Bueno, claro, no funcionará todavía, entiendo. Seleccionar la imagen e ir a la siguiente pantalla. Vale, de momento no va a hacer nada. Así que hasta aquí ya vamos bien. Hemos cerrado la imagen y el siguiente paso va a ser seguir con el código para activar el WorkManager. Así que pulsamos Siguiente y aquí nos da los puntos básicos de WorkManager. En este paso tomarás una imagen en RedDrawable llamada TestJPG y ejecutarás unas pocas funciones en ella en Background. Estas funciones harán el blur de la imagen y guardarla en un archivo temporal. Hay unas cuantas clases de WorkManager que necesitas conocer. El Worker, que es donde pones el código del trabajo actual que quieres ejecutar en el segundo plano. Y extenderá esta clase y sobreescribirá tu Work. Luego WorkRequest representa la petición para hacer el trabajo. Le pasarás el Worker como parte de la creación del WorkRequest. Cuando hagas el WorkRequest también puedes especificar los constraints en los que el Worker se debería ejecutar. Y luego tenemos el WorkManager que es la clase que realmente, la que finalmente hace la programación de ese WorkRequest y la ejecuta. Programa el WorkRequest en una forma que, a ver, ¿cómo se traduciría esto? Que descargue la carga del recurso del sistema, es decir, que reparta la carga, ¿no? Para que no se ejecuten todas a la vez. Y ejecuta WorkRequest, no, ejecuta no. Programa WorkRequest en una forma, ah, eso es lo que acabo de decir. Mientras que mantiene las constraints que hemos definido. En tu caso, definirás BlurWorker que contendrá el código para hacer el Blur de un iMontain. Cuando ejecutemos el botón de Go, la WorkRequest será creada y encolada en el WorkManager. Entonces, en el paquete Worker vamos a crear una nueva clase que se llame BlurWorker. Pues vamos a hacerlo. Y sí, el emulador, desde hace ya un tiempo, va bastante rápido, la verdad. Sobre todo, hace ya un tiempo, pero cuando empezaron a añadir las versiones x86 de los emuladores, pues van mucho más rápido que cuando tenían que emular los ARM, que era horrible aquello. Yo antes utilizaba algunas opciones externas, pero últimamente utilizo bastante el emulador porque van súper bien, la verdad. Entonces, vamos a crear una nueva clase Java, ColdIn, perdón, que se va a llamar BlurWorker. Vale, añádelo y no me preguntes más. Y esto va a extender de Worker. Esto necesita una serie de argumentos que son el contexto y los WorkerParameters, que se los vamos a añadir aquí también. Contexto, de tipo contexto, y los WorkerParameters, que se los pasamos al padre. Voy a quitar la cara ya para que podáis ver todo el código. Aquí le pasamos tanto el contexto como los WorkerParameters. Lo voy a poner en otra línea para que nos ocupe un poco menos. Y aquí nos falta extender la función doWork, que era la que leíamos anteriormente, que teníamos que implementar para especificarle cuál es la tarea que tiene que ejecutar este Worker. Así que hasta aquí todo en orden. Es lo que hemos hecho aquí. Implementamos y sobreescribimos e implementamos doWork. Para ello vamos a obtener un contexto llamando a ApplicationContest. Y necesitaremos esto para varias manipulaciones del bitmap. Vamos a crear un bitmap de la imagen de test. Vamos a copiar esto. Tampoco tiene mucho sentido escribirlo. Y el AppContext nos dice aquí que lo recuperamos de ApplicationContext. Lo que será AppContext igual a ApplicationContext. Ah, bueno, claro, Context. A ver, esto necesita ser Val para poder acceder a ello. Aunque yo creo que se tiene que poder de otra manera. No sé por qué no me está dejando. Ah, vale. Es que lo estoy haciendo en un sitio que no tiene ningún sentido. Aquí. Val AppContext igual a ApplicationContext. Me extraña que se lo pasemos al worker como al worker padre y luego no nos deja acceder a él de ninguna manera. Lo cogemos de aquí. Esto simplemente por simplificar un poco. Sí, sí, ya vi. Dejando que lo estaba poniendo dentro de los paréntesis de esta función. Y ahí no tenía ningún sentido. Vale, obtenemos una versión Blur del Bitmap llamando al método estático BlurBitmap de WorkerUtils. Y devolvemos Result a ver, asegúrate de que de guardar la URI retornada en una variable local. Entonces, val Blur es igual a Picture. Bueno, decía que era una función de WorkerUtils. A lo mejor es directamente una función de extensión, sí. BlurBitmap, le pasamos el Bitmap, que es el Picture, y el ApplicationContest, el AppContest. Y luego lo que tenemos que devolver es return.dissolve.success. De momento nos falta hacer algo con ese elemento que hemos guardado en una variable. Envuelve el código de la 2 a la 6 en un try and catch. Y obtenemos un trouble genérico para emitir un error en caso de que pase algo. Así que vamos a hacer try aquí, un catch. Y agregamos un... Y se lo pasamos al Timber, que no sé si lo tengo aquí. No. Timber es una librería para crear logs dentro de Android. Que la tiene configurada en el application que la he visto ahí antes. Bueno, le llamo a nuestro a esto para que tenga el mismo nombre. Que si no la habéis usado nunca, como yo también la he usado poco, si queréis podemos hacer otro día en un directo probarla. Y vemos también qué ventajas tiene sobre hacer el log directamente en el log catch. Y en el catch devolvemos un result.failure. Y el código completo sería como el que tenemos aquí. Ah, bueno, nos faltan cosas, ¿no? En el catch statement un error. Lo de mostrar la notificación, la notificación me lo he saltado. Pone aquí hacer una notificación mostrando la URI llamando al static make status notification. Vale. De momento no vamos a hacer nada con ello, salvo hacer un make status notification con un blur. Y el contexto, le podemos pasar a la application context. El blur punto. No sé muy bien qué me está devolviendo esto. Me está devolviendo un bitmap. Sí. Y a ver cómo hace esto para convertirlo en un URI. Vale. Porque guarda el bitmap en un fichero. Así que vamos a hacer eso. Blur bitmap y el output URI utiliza el blur. Que aquí lo ha llamado output, por llamarlo todo igual. Y mostraríamos aquí la output URI para asegurarnos de que está mostrando esto. Un poco un punto toString. Voy a asegurarme por si acaso. Ah, vale. Es que lo hace en un string template. Podemos hacer que sea output is $output URI. Entonces, cuando esto convierta el bitmap en un bitmap blurreado, lo va a guardar en un archivo. Y además, nos va a mostrar una notificación y va a mostrar el output URI. Dice, para encerrar un fragmento de código seleccionado previamente, presionar Command Alt T y seleccionar lo que quieras hacer. Sí, cierto. Eso lo podría haber usado aquí. Tenemos aquí Control Alt T. Y lo podemos hacer entre un try and catch, etc. Que yo lo he hecho ahí un poco a mano. Pero es mucho mejor así. Gracias, Sergio. 23. Vamos a ejecutarlo. Yo creo que ya hay que ejecutarlo. A ver. El 3.0. El punto es access, por lo que veo, lo ha hecho aquí. Como el código tiene que pasar por alguno de los dos caminos, siempre va a hacer un return, así que no hace falta ponerlo fuera. Y por lo demás, yo creo que es igual. Perfecto. Pues vamos a... Yo creo que ya lo podemos ejecutar. Bueno, no, todavía no, claro. Porque tenemos que mandárselo al WorkManager para que lo ejecute. Así que vamos a recuperar la instancia de WorkManager en el ViewModel. De esto ya hablaremos en algún futuro vídeo, porque esto de hacer cosas con una application en el WorkManager no es la mejor de las soluciones, pero bueno. Esto le tengo que dar una vuelta a ver cuál sería la mejor forma de montarlo en una arquitectura, en una buena arquitectura. Vamos a hacer lo que nos comenta aquí, una propiedad que recupere el WorkManager. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí. PrivateVal WorkManager igual a WorkManager.getInstance y le pasamos el contexto que nos viene por argumento. Con este WorkManager ya podemos hacer el schedule, la planificación de esa tarea. Entonces necesitamos primero crear un WorkRequest y luego decirle al WorkManager que lo ejecute. Hay dos tipos de WorkRequest, la que se ejecuta una vez y la que se ejecuta de forma periódica. Como solo lo queremos hacer una vez, vamos a utilizar el OneTimeWorkRequest. Entonces usaremos el WorkManager para encolar la petición. Así que añadimos la siguiente línea al ApplyBlur. ApplyBlur, que está aquí. Lo que haríamos sería WorkManager.enqueue y le pasaríamos una OneTimeWorkRequest, OneTimeWorkRequest y por aquí le indicamos cuál es la tarea que queremos que ejecute. En nuestro caso es BlurWorkRequest y le tenemos que pasar por lo que veo, la clase. No hace falta el punto Java aquí, creo. Vale, hay que utilizar el método Prom. Y creo que sí que hace falta el Java, vamos a ver, efectivamente. Así que decimos que va a generar una petición OneTime utilizando el siguiente Worker y esto aplicará el Blur. Todavía no estamos utilizando el BlurLevel para nada. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver lo que pasa. La imagen en principio todavía no se va a cargar porque no la estamos actualizando, sino que vamos a ver la notificación. Ahora vamos a ver si se me va el audio cuando esté compilando. Ya me contaréis. Y vamos a ver cuál es el resultado. Vamos a ver si todo está funcionando de momento o hay algo que nos falte. Seleccionamos la imagen. Y le damos a Go. Vale. Pues aquí lo tenemos. Que la salida está en esta URI. Tenemos aquí que hemos visto que ha funcionado todo hasta ahora correctamente. Entonces ya tenemos esta petición ejecutándose en el segundo plano y además el sistema está decidiendo en qué momento se lanza. Si hubiera muchas peticiones en el WorkManager en ese momento, a lo mejor puede decidir que vayan otras antes que la nuestra en función de la prioridad, en función de qué aplicaciones se estén ejecutando. Si la nuestra se ha ido a segundo plano, a lo mejor le baja la prioridad y por tanto ejecuta otras antes que estén en primer plano. Así que bueno, todo eso ya lo decide el WorkManager por nosotros. Entonces podemos abrir el Device File Explorer para ver la imagen. A ver dónde está. En View Tools Windows. Y vamos a ver con el Device File Explorer. Nos tendríamos que ir a nuestra aplicación. Que está dentro de Data Data. Vale. Data. Tenemos con Example. Debería estar aquí. Aquí. con Example Background. Files. Y aquí tendríamos la imagen. Pero no, esta no puede... Ah, bueno, sí, porque estaba en el archivo temporal. Esta es la que tendrá introducida en los temporales. Todavía no está utilizando la nuestra. Así que nos aparece aquí. Vale. Pues parece que de momento está funcionando todo. Vamos a cerrar esto. Volvemos al Blur Worker. Y seguimos viendo. Sí que ha funcionado esto. Aunque la imagen, como ponía aquí, no tiene que ser la del pet este. Porque nosotros hemos cargado otra. Pero la que realmente está cogiendo es la que tenemos aquí en los... En Recursos, en Dragable, está este test, que es la del pet. Genial. Genial. Entonces, esto ha funcionado. Así que vamos a dar la siguiente. Y ya tenemos que añadir una entrada y una salida. Porque Blurrear esta imagen de testing está bien, pero lo que realmente queremos es que nos haga el blur de la que estamos eligiendo. Así que nosotros proveeremos la URI de la imagen que ha seleccionado el usuario como entrada de nuestro Work Request. Para hacer esto, la entrada y la salida están basadas en objetos data, que son objetos ligeros para pares de clave valor. Se supone que solo pueden almacenar una pequeña cantidad de datos que se puede pasar a estos workers. Vamos a pasar la URI, que estamos almacenando en la variable llamada ImageURI. Así que lo que nos dice es que creemos un método llamado CreateInputDataForURI. Y el método debería llamar al DataBuilder. Si la imagen URI no es nula, entonces añadirla al Data. Usando el PutString y luego llamar al Build. Así que vamos a hacer eso. Esto entiendo que es en el... No lo especifica, pero supongo que será en el ViewModel. Vamos a ver en la Activity por si acaso. No, vale, pues vamos a crearlo directamente en el ViewModel, aunque no veo aquí ningún sitio que nos... Bueno, sí, está en el set, en el ImageURI. Estaba almacenando, que es la que tenemos que utilizar luego aquí. Así que vamos a crear este... PrivateFanCreate. Se llama InputDataForURI. Por URI. InputDataFor... Y esto devuelve el Data que vamos a crear. Directamente podemos hacer aquí un igual. Data. Data. ¿Cómo era? Data. PuntoBuilder. Vale. Data. PuntoBuilder. Vamos a hacer un... Lo voy a poner en otra línea para que quede un poco más claro. A ver. Hacemos un punto PutString. Como clave, ya debemos tener aquí un KeyImageURI. Y el ImageURI toString. Entiendo que habrá que hacer aquí. Sí. Vale. El Retard no lo tenemos que hacer porque lo estamos devolviendo aquí directamente. Así que ya lo tendríamos. Y luego pasamos el objeto Data al WorkRequest. Para ello necesitamos cambiar el método ApplyBlur para que cree un nuevo OneTimeWorkRequest que le ponga el SetInputData pasándole el resultado del CreateInputForData. Vale. Entonces nos vamos al Apply... ApplyBlur. Que lo tenemos aquí. Y el OneTimeWorkRequest tiene que ser un poco más largo. Era SetInputData. Pero no es aquí. Es en el... Es directamente en el... Ah, antes del... Ah, vale. Que hay que usar el Builder. Que ya no nos vale el Front este. Tenemos que hacer... OneTimeWorkRequestBuilder. El Worker es el BlurWorker. Y luego... Aquí en el constructor no necesitamos pasarle nada. Lo que tenemos que hacer es el SetInputData. Y le pasamos el CreateInputDataForUri. Me falta el Build aquí. Punto Build. Aquí ya lo está recibiendo y entiendo que habrá que hacer aquí también un punto Build. Lo podemos extraer esto a lo mejor como una variable para que quede un poco más... Más limpio. Más limpio. Worker. Y Worker. Perfecto. Pues ya tenemos esto. Y el DoWork hay que cambiarlo ahora para que recupere la imagen en vez de cogerla del fichero este temporal que teníamos. Del fichero de test. Entonces, podemos decirle que esto... La URI es igual a... Se recupera mediante InputData. InputData.getString. Y lo teníamos en constantes, así que tiene que ser público y ImageUri. Le pasamos por aquí la URI. Perdón. Aquí ya no tenemos que hacer el... A lo mejor hay que recuperar... Creo que he borrado más de la cuenta. Voy a volver atrás un segundo. Voy a ver cómo lo hace aquí. Recupera el URI y... Ah, vale. Ni siquiera está haciéndole el Blur. InputData.getString. Lo muestra. Vale. Está añadiendo bastantes cosas aquí. Vamos a ir poco a poco. Tenemos el Resource URI aquí arriba. Lo voy a volver a repetir aquí arriba mejor. Pal. Resource URI. Viene de... InputData.getString. InputData.getString. ImageUri. Y con este... Nos tenemos que ir ahora... Vale. Muestro una notificación mientras está haciendo el Blur. In. Ahora ya nos está mostrando el nombre de la URI. InputData.getString. Aquí lo que le pone es... Blur.in. Image. O lo que ponga. Da igual. Tampoco nos importa demasiado. Y lo primero que hace es comprobar si la URI está vacía y si lo está lanzar a una excepción. Lo que quiere decir que esto debe ser de tipo nulable. Y nos tenemos que evitar el nulable este de alguna forma. Así que una forma interesante de hacerlo es así. Que si el resort URI está vacío, entonces que guarde este mensaje de error y muestre una excepción de que el argumento es ilegal. Si esta comprobación pasa, en principio ya el resort URI no va a ser nulo. Y entonces podemos utilizarlo en los siguientes pasos. Está recuperando de aquí el AppContest ContentResolver que lo va a utilizar para recuperar la imagen. Bueno, este código de memoria no me lo sé, así que lo voy a copiar y pegar también. Lo que estamos haciendo aquí es recuperar el ContentResolver y saca la imagen de ese resort URI. Así que ya tenemos aquí el Picture, el Output será el resultado del Picture. Lo vuelve a guardar a un archivo y el ResultAccess y si no el ResultFailure. Vale. Entonces, ya tenemos todo este código. Y lo que vamos a hacer es mostrar la salida de la URL Temporal. Hemos hecho este work y ahora lo que queremos hacer es devolver el resultado. No podemos simplemente devolver el ResultAccess porque no le estamos dando información de cuál es la URI que tiene el valor del resultado que luego queremos mostrar en la pantalla. Así que lo que se hace es crear un nuevo Data y almacenar el Output URI como un String usando la misma Key. Y lo devolvemos con Result.Access. Por último, lo que hacemos entonces con el Output URI es crearnos un Data, ValOutputData, WorkerDataOff. WorkerDataOff, esto es una función de extensión de la librería, entiendo, de Worker, de WorkManager, sí, que le pasamos un listado de pares y nos devuelve el OutputData de salida. Entonces, haríamos un KeyImageURI to OutputURI. Con esto ya podríamos hacer ReturnResult.Access de OutputData. La verdad es que todo esto es un poco tedioso de andar cambiando entre tipos de datos y tal, pero bueno, supongo que según nos vayamos acostumbrando a ello no será para tanto. La verdad es que como estos Worker necesitan información que sea lo más ligera posible para poder almacenarla al dispositivo cuando la necesite ejecutar, pues tienen que ser objetos estilo los Vandals. No sé muy bien por qué no han usado directamente los Vandals de Android, que ya que existen, supongo que habrá alguna funcionalidad extra detrás que desconozca, pero al final el funcionamiento no es el mismo. Añadir un listado de datos al componente para que luego los podamos utilizar desde dentro y también se los podamos devolver hacia afuera una vez que hayamos acabado. Gracias por los nuevos Follows que estoy viendo por ahí unos cuantos. Un placer tenerlos por aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar la aplicación y ver de nuevo si tenemos un elemento nuevo aquí sincronizado, es decir, que ya nos esté Blurrayando el nuestro en vez del temporal. Así que vamos a ejecutarlo. Y contándome qué os está apareciendo de momento esto de WorkManager, si lo conocíais ya, si lo utilizáis, para saber yo también qué feedback tenéis de esta librería o qué conocimientos previos, le vamos a dar al Go. Aquí nos muestra la notificación de que está iniciándose, pero ya no vemos cuál es el resultado final. Lo que vamos a hacer es irnos al Device File Explorer, hacer la sincronización aquí y ver la nueva salida. Y efectivamente aquí tenemos la imagen Blurrayada. Así que bien, vamos por buen camino. De momento todo lo que tenemos que hacer está funcionando. Vamos a seguir avanzando. Vale, estamos devolviendo la imagen, pero de momento todavía no estamos haciendo nada con ella, así que a ver si finalmente la acabamos mostrando en la interfaz. Aquí de momento no lo estamos haciendo. Ahora nos va a explicar cómo encadenar el trabajo, es decir, cómo, cuándo termina el trabajo de una tarea, cómo podemos ejecutar la siguiente. Ahora mismo estamos haciendo una única tarea, que es la de hacer el blur de la imagen. Es un primer paso bueno, pero nos falta alguna funcionalidad. No limpia los archivos temporales, no guarda la imagen en un archivo permanente y siempre Blurraya la imagen al mismo nivel. Y nosotros aquí en la UI hemos visto que teníamos tres opciones para hacer el blur. Así que vamos a utilizar una cadena de WorkManager para hacer el trabajo y añadir esta funcionalidad. El WorkManager permite crear WorkRequests separadas que se ejecuten en orden o en paralelo. En este paso vamos a crear una cadena de Works para que tiene esta apariencia. Aquí limpia los archivos temporales, hace el blur de la imagen, imagen URI temporal, otra imagen URI temporal, la va pasando y al final guarda la imagen. Los WorkRequests están representados como cajas. Otra funcionalidad interesante del encadenado es de las que la salida de un OneWorkRequest se convierte en la entrada del siguiente. El Input y Output que son pasados entre cada WorkRequest se muestra como un texto en azul. Supongo que es esto, que no se ve muy azul, pero se referirá a esto. Es decir, la imagen temporal la va pasando de uno a otro y al final guarda la imagen final y borra el archivo temporal. Entonces, vamos a crear unos WorkRequests que van a ser de limpieza y de guardado. Vamos a definir todas las WorkRequests clases que necesitamos. Primero, un CleanupWorker. Vamos a crearnos aquí un nuevo. Tengo unas ganas ya de cambiarme de teclado. Lo hago con el... Tengo un teclado de estos al 60% que para hacer las combinaciones de teclas es horrible y cada vez que las tengo que hacer se me olvidan. Así que, muy bonito y muy compacto, pero estoy un poco ya harto de él y en breve cambiaré de teclado. Vamos a hacer un CleanupWorker o CleanWorker, creo que se llamaba. Que extiende de Worker. Sí, ¿verdad? Es horrible el 60%. A mí me pasa, sobre todo, cuando estoy escribiendo normal y estoy en el día a día, no tengo problema. Pero, claro, para usar las teclas de funciones es lo peor. Yo ya no vuelvo a comprarme un teclado que no tenga la línea dedicada para las... una fila dedicada para las funciones. Ya no me lo planteo nunca más porque es horrible hacer las combinaciones de teclas y estoy ya un poco cansado, la verdad. Y por aquí tendríamos el contexto y los params que eran algo de Worker Parameters. Se los pasamos al padre, ctx y params. No es WorkManager, es Worker. Con esto lo que vamos a hacer aquí es hacer el Implementment Builds, el Work y aquí vamos a hacer la implementación del Work. Aquí directamente lo voy a copiar y pegar porque esto es todo relacionado con cómo almacenar archivos, cómo recuperarlos, así que no merece la pena perder tiempo aquí. Yo esta es de las cosas que supongo que como cualquiera que desarrolla en Android nunca me aprenderé de memoria. La vez que la necesito me tengo que ir a esta CoverFlow. y el Output Path, vamos a importar todo lo que esto necesita. Aquí va a hacer una notificación diciendo que está limpiando los archivos temporales y va a hacer un slip aquí que ahora veremos lo que significa. Supongo que ahora nos lo contarán. a que hace ralentizar la tarea para que sea más fácil ver cada Work Request iniciarse incluso en dispositivos emulados. Vale, y al final deberíamos hacer un Result Success que ya lo tenemos, Result Failure todo lo demás estaría igual. Por lo que veo este slip vale para eso para hacer que esto se ejecute más lento aunque no pone realmente a ver vale, es una función que tenemos aquí que le pone tres segundos de slip para que se pare aquí unos segundos y podamos ver el progreso. Entonces, ahora lo que va a hacer es guardar la imagen en un archivo con un Save to File Image Worker. Voy a hacer lo mismo, voy a copiar y pegar. Esto no nos aporta demasiado. Voy a cogerlo todo. Y había una opción aquí que era directamente pegar aquí y generaba el archivo pero no me acuerdo cómo se hacía. Vamos a hacer una nueva una nueva clase. Hemos dicho que se llama Save Image to File Worker. Save Image to File Worker. Vale, con esto ya lo tenemos. Se supone que ya tenemos todo lo que hace que bueno, muestra la notificación se vuelve a dormir tres segundos y aquí bueno, lo que hace es guardar en un archivo definitivo el archivo que estamos utilizando. Aquí por lo visto está utilizando incluso APIs de precadas esto cambia cada dos por tres así que lo interesante cuando vayamos a hacer esto es buscarse alguna actualización de cómo funciona todo esto porque cada dos por tres están cambiando las APIs de cómo almacenar recuperar archivos y todo eso. Una vez que lo tenemos modificamos la notificación de Blur Worker que es lo que quiere que hagamos aquí. Ahora que tenemos una cadena de workers que va a cuidar de guardar la imagen en la carpeta correcta podemos disminuir el trabajo para que sea más fácil de ver cada Work Request iniciarse incluso con dispositivos emulados. Vale, lo que quiere es que añadamos el Sleep aquí para que veamos nuevamente cómo se para aquí haciendo el Blur. Así que nos vamos al Blur Worker lo dormimos justo después de mostrar la notificación y el resto debería ser igual. y ahora vamos a ver cómo hacer esta cadena de peticiones de Work de Work Request. Vale, necesitamos modificar este código. Para ello en vez de llamar a WorkManager en Queue se llama a WorkManager Begin With y luego esto devuelve un Work Continuation que define una cadena de Work Request. Puedes añadir una cadena de Work Request llamando a Den. Quiere decir que primero va a ejecutar esto después va a ejecutar el siguiente después el siguiente y finalmente llamamos a Encolar. Cada uno de estos Den devuelve un Work Continuation para que podamos hacer el típico patrón este de Builder de forma más sencilla. Esto producirá y ejecutará la siguiente cadena de Work Request el Work A el Work B y el Work C y cada uno se va irá pasando al siguiente la salida. Entonces vamos a crear esa cadena para ello el Apply Blur va a recuperar va a generar el Clean Out Worker luego va a hacer el Blur Request con el Blur Worker y finalmente llamaría al Save al Save Image to File Worker y finalmente lo encolaríamos así que vamos a hacerlo esto sí que lo vamos a hacer a mano porque tiene sentido que nos enteremos mejor de cómo funcionan las APIs lo que haríamos sería va al Continuation es igual a WorkManager.vix Begin With y aquí le tenemos que pasar un Work le vamos a pasar este Worker que habíamos creado aquí Worker esto nos dirá que nos estamos llamando al Enqueue sería con el Continuation bueno esto luego lo vemos a ver cómo se hace vamos a dejar el Warning ahí de momento entonces tenemos el Continuation que comienza WorkManager Begin With Worker y le tenemos que llamar al From Ah vale es que esto ha cambiado otra vez porque este no necesita el Builder de aquí arriba entonces nos vamos a llevar esto abajo aquí empezamos con un OneTime WorkRequest From la clase es el CleanWorker class.java punto y nada más hasta aquí bien sería el comienzo lo vamos a hacer en esto como lo tiene hecho Begin With From un segundo que me estoy liando aquí con Ah vale si es que como lo tiene aquí intentado de una forma un poco rara pero lo tenemos igual el OneTimeWorker del From Begin With luego haríamos el BlurRequest que era el que teníamos antes sería el BlurRequest con esto haríamos el siguiente paso que sería el Continuation llamar continuation.dem BlurRequest continuation.dem BlurRequest y luego haríamos el Save haríamos va el Save igual a también necesitamos un Builder para pasarle bueno este no tiene InputData no sé muy bien por qué está usando el Builder en vez del From su poke porque lo necesitamos después yo voy a probar con el From de momento que es un poco más corto OneTimeWorker request.from y le pasamos el Save Image to File Worker class.java y finalmente Continuation igual a continuation.dem save la verdad es que usar el Continuation así es un poco feo se puede hacer de formas mejores seguro pero bueno luego le daremos una vuelta y finalmente haríamos el Continuation.enqueue y con esto en principio ya está haciendo todas las continuaciones lo que no sé es porque este es el único den que no me da el el Warning supongo que aquí no está funcionando demasiado bien el Int no es capaz de detectar que estamos llamando aquí al final al Inqueue así vale es cosa a mí en realidad Continuation igual Continuation punto den era error mío que no lo estaba guardando en la variable entonces vamos a compilar y ejecutar y deberíamos ver cualquier imagen que elija ahora guardada en el archivo de Pictures vamos a ejecutar lo está guardando en el archivo en la carpeta de imágenes del dispositivo en vez de guardarlo en un temporal local así que incluso ahora debería aparecernos aquí cuando nos deje seleccionar debería aparecer entre el listado de opciones está borrando haciendo el Blurring y al último no lo ha llamado lo que quiere decir que igual sí que necesitaba el Builder aquí vamos a actualizar esto por alguna razón cuando usa el UPROM no le debe estar pasando los input parámetros esos el input data input data este es el image tape image to file worker punto build creo que aquí en el código no le añadía nada más no vale vamos a ejecutarlo otra vez a ver si así funciona porque por el último no está pasando lo que voy a hacer es bajarle el volumen al dispositivo porque suena super alto la notificación bueno de hecho lo voy a dejar así como en violación para que no nos moleste la notificación vale limpiando los temporales Blurring y me da a mí que sigue sin llamar al último hay algo aquí que está mal pero no tengo muy claro que es continuación shape punto build se la debería estar pasando en principio de la anterior pero por alguna razón algo está fallando aquí a ver si en el logcat me está dejando algo vale en realidad el que está fallando es el BlurWorker y por eso se corta ahí la cadena que seguramente esto tenga que ser un ToString vamos a ver ahora Blurring nada sigue fallando a ver en el logcat que está fallando vamos a reiniciarlo por si acaso ahora sí que lo ha guardado ha tenido que pasar por ahí pero por lo que sea no hemos visto la notificación porque en pictures ya está la imagen sí sí de hecho está un pelín Blurreada ya pin up all temporary files Blurring image ah vale es que ha tardado un ratillo vale vale sí por lo que sea ha tardado más entre uno y la otra porque a lo mejor el Blur añade algún segundo más al tiempo y no espero yo lo suficiente para verlo gracias gracias por avisar vale pues ya lo tenemos aquí ya se está guardando así que vamos a ver el siguiente paso que nos dice aquí repetir el BlurWorker ah vale la habilidad de añadir diferentes cantidades al Blur con el BlurLevel entonces lo que hay que hacer es añadirle otro input data entiendo con la cantidad de de Blur no ah no lo que hace es repetir el BlurWorker varias veces pensé que se podía configurar pero no lo que hace es coger una imagen hacer el Blur de esa imagen recuperar el resultado volverla a hacer Blur y de esa forma hace un efecto de Blur un poco falso en plan está haciendo el Blur de un Blur y por eso sale más Blurreada así que vale pues vamos a hacer eso nos vamos al BlurViewModel aquí estamos recibiendo el BlurLevel y lo que tenemos que hacer aquí es añadir tantos tantas vueltas como como elementos necesite y lo que está haciendo es que si el i es igual a cero añade el input data pero para el resto el resto como van a ser peticiones encadenadas no le tenemos que añadir el input data otra vez así que bueno vamos a hacerlo así un poco chapucilla esto pero bueno como lo hace pero vale AntildurLevel porque el level irá desde 1 hasta 3 hacemos esta parte pero esto lo que tenemos que hacer es que si i es igual a cero que haga el input data y si no que no lo haga igual a cero haría entiendo que hay que guardarlo en el mismo en un ah no no hace falta guardarlo vale pues aquí nos tenemos que guardar el blar builder en vez del blar request si se podría hacer con el revit lo que pasa que el caso en el que la en el que la posición sea cero hay que hacer una cosa distinta yo creo que por eso está utilizando el indexado para poder obtener que estamos en la posición cero y entonces hacer el input data y aquí haríamos blar builder punto build bueno esto sería aquí la historia es esta que para la primera vuelta tiene que hacer algo distinto que para el resto porque si no habría muchas otras formas más limpia de hacer esto y que seguro que hay alguna pero bueno ahora mismo no se me ocurre y tampoco vamos a pararnos aquí demasiado esto es para ver la idea de que podemos encadenar tanto el worker como lo necesitemos con que el primero tenga el input data los siguientes van encadenando el output data del anterior es el input data del siguiente y no necesitamos configurarlo en ningún sitio sino que simplemente por esa concatenación se hace de forma automática así que vamos a probarlo vamos a seleccionar imagen la de download para que sea la imagen que no tiene nada de blur y le vamos a poner el máximo de blur así que ahora empieza hace blurring image esta supongo que aparecerá varias veces vamos a ver ahí un rato mantenida y ya está guardando la imagen si ahora nos vamos a buscar la imagen en pictures debemos poder ir aquí a fotos no me deja usarlo sin actualizar pues vamos a verlo aquí directamente en el device debería ser esta última vale ahí lo tenemos bastante más blurreado que antes genial vale ahora que comenta esto ensure unique work ahora que has usado cadenas es tiempo de gestionar otra característica potente del work manager unique work change a veces solo quieres una cadena de trabajo a la vez por ejemplo quizá tienes una cadena trabajo que sincroniza tu data local con el servidor probablemente quieres que el primer data sin termine antes de hacer el siguiente para hacer eso podrías usar un begin unique work instead en vez de begin with y provees un único nombre este nombre esto nombra la cadena entera del request para que puedas referirte a ella y hacerla y hacer queries de ellas junto asegúrate que el chain of work la cadena de trabajo asegura que tu cadena de trabajo hace blur que hace blur de tu archivo es única usando begin unique work esto entiendo que es por si pulsamos el botón varias veces que no se ejecuten varias cadenas de trabajo sino que si ya se está ejecutando una que no ejecute la siguiente entonces también necesitaremos pasarle el existing work policy quiere decir que si hay varias cadenas de trabajo ahí encoladas con el mismo identificador la podemos reemplazar mantenerla o append que entiendo que es que se ejecute una vez que haya acabado la anterior utilizaremos reemplazar porque si el usuario decide hacer blur de otra imagen antes de que la actual haya finalizado queremos parar la actual y continuar haciendo el blur de la siguiente así que vamos a probar esto al principio no tiene mucha historia simplemente irnos aquí a blur view model y en vez de begin with hay que utilizar begin unique work hay que pasarle el nombre que entiendo que tendremos una constante aquí para eso vamos a verlo aquí image manipulation work name vale y luego la policy la política que es work existing work policy reemplazar para que si se está ejecutando una utilice la siguiente y luego ya le pasamos la tarea con la que va a empezar esto yo creo que no vamos a poder ver nada así que tampoco sirve de mucho pero la idea es que si nosotros estamos ejecutando aquí la aplicación vamos a ejecutarla y le damos a hacer blur de una imagen y mientras está haciendo blur seleccionamos otra y le volvemos a dar cancelará la que esté haciendo en este momento y ejecutará la siguiente etiquetar y mostrar el estado del trabajo esta sección utiliza live data y el siguiente gran cambio que vamos a hacer es realmente cambiar lo que se está mostrando en la aplicación mientras el work se ejecuta puedes cambiar el estado de cualquier work request puedes obtener el estado de cualquier work request obteniendo un live data que mantenga la work info el objeto work info work info es un objeto que contiene detalles acerca del estado actual nos puede indicar si el trabajo está bloqueado cancelado encolado ha fallado ejecutándose o que ha tenido éxito y la work request está finalizada también podemos obtener los datos de salida del trabajo así que la siguiente tabla muestra las tres formas diferentes de obtener un live data live data work info o live data list work info y que hace cada uno get work info by id live data cada work request tiene un identificador único generado por el work manager que puedes usar para obtener un único live data work info luego podemos obtener utilizando el nombre único de la cadena que le hemos dado antes y esto devuelve el live data live data work info para obtener todos los trabajos de la cadena en un único objeto y luego podemos obtener el trabajo utilizando un tag puedes opcionalmente etiquetar cualquier work request con un string y puedes etiquetar múltiples work requests con el mismo tag para asociarlos y esto también nuevamente devuelve un listado vamos a etiquetar el safe image file worker para que podamos obtenerlo usando el get work info by tag usarás un tag para etiquetar el trabajo en vez de usar el work manager id porque si tu usuario hace blur de múltiples imágenes todas las imágenes salvadas tendrán la misma etiqueta pero no el mismo id también serás capaz de recuperar de recoger el tag y no usaremos get work info for unique work porque esto devolvería el work info de todos los las work requests que hagamos de blur y el clean out work request también y necesitaríamos lógica extra para encontrar la imagen guardada vale así que lo que vamos a hacer es que en el apply blur vamos a añadir una etiqueta con el tag output este es en el save vale así que nos vamos al save y aquí entiendo que podemos hacer punto add tag tag output de esta forma nos guardamos ese valor que luego podemos utilizarlo para recuperar la información del trabajo entonces podemos declarar una nueva variable output work infos que tenga un live data de list de work info vámonos al view model y vamos a hacer un val output work info que sea work manager get work info by work info by tag y este es el tag output con esto lo que podemos hacer es que ahora que tenemos el live data para nuestro work input vale esto lo está haciendo en el init yo entiendo que da igual que lo hagamos en el init a hacerlo aquí arriba pero bueno ya lo veremos si nos falla o no yo creo que debería valer aquí display the work info ahora que tenemos el live data lo vamos a usar en la blur activity vamos a observar el work info a ver ahora que tenemos el live data chequearemos si la lista de work info no es nulo y si tiene algún un work info dentro de ella si no entonces el go button no ha sido clicado todavía así que devolvemos entonces si recuperamos el primer work info solo habrá uno taggeado como tag output porque hemos hecho la cadena de trabajo única chequearemos si el work status está terminado usando work info state is finished si no está terminado entonces llamamos a mostrar el trabajo en progreso que oculta y muestra las vistas apropiadas y cuando haya terminado mostrará el work finished vale entonces nos vamos a la blur activity entonces aquí haremos viewmodel punto output work info punto ops a ver cómo estaba esto hecho punto observe no sé qué nombre está pillando ah porque esto es get works info by tag live data ahora sí this y una función que nos vamos a crear luego aquí debajo que la llama work infos observer esta función devuelve un observer que lo que va a hacer es lo que veíamos aquí va a hacer que si la lista de work es null que debo retorne y si no en función del estado muestra el finalizado o en progreso vale entonces aquí entiendo que recuperamos el list of work list of work list of work info sí list of work a ver si estoy haciendo algo mal aquí ah vale que tenemos que retornar el observer esto es lo que está mal que tenemos que hacer aquí un return observer y ahora sí el list of work info es igual a cero entonces hacemos un return igual a cero aquí dice is null or empty punto is null or empty vale por si acaso nos viniera como nulo esto lo vamos a gestionar así por si acaso pero bueno yo creo que esto no nos está viniendo a nulo aunque podría tal y como está montado en live data podría llegar a pasar pero bueno no creo que pase en realidad pero por si acaso nos aseguramos de que no hay ni nulos ni que está vacío y segundo recuperamos la posición cero by info igual list of work info posición cero y por último if info punto state es igual a podemos hacer punto is finished entonces que muestre work finished y si no que muestre work in progress vale entonces si ahora volvemos a ejecutar esto deberíamos ver que se muestra un progreso cuando estamos haciendo el blur de la imagen seleccionamos imagen en download elegimos esta le vamos a dar aquí aquí vemos esto esto debe ser que tengo yo desactivadas las las animaciones porque estaría haciendo alguna prueba de test de UI en algún momento y las desactive pero vamos si no veríamos aquí el progreso girar ya está guardando la imagen y cuando finaliza nos vuelve a poner el el botón como estaba al inicio así que genial ya lo tenemos para mostrar el output final dice cada working for también tiene un get output data que permite mostrar obtener el output data del objeto con el la imagen final salvada en coding puedes acceder a este método usando el accesor sintético output data entonces vamos a crear el c file button hay un botón en el activity blur que está oculto vamos a setup de click listener vale hay un botón que está oculto en el layout entiendo que lo que tenemos que poner a visible vamos a ver aquí cuál es este botón vamos a quitarle el gone aquí y en la main activity nos dice que lo que hagamos es que cuando le demos que nos abra ese que nos abra la imagen con la URI del que estamos recuperando de la current URI del view model así que vamos a ejecutarlo el output URI es distinto de null va a llamar a action para resolver el destino con el package manager buscando cuáles son las aplicaciones que pueden abrir esa imagen así que vamos a coger otra vez el download le voy a hacer a little blur para que tarde un poco menos go y ahora deberíamos todavía no lo está mostrando en algún sitio lo he dejado lo está ocultando a mano o algo así o yo no he cambiado algo correctamente voy a ver establece la URI y el botón de mostrar ah vale que lo pone aquí a a mano entiendo vale entonces lo que hace aquí es que si ha finalizado vamos a hacer lo que nos comentó antes el compañero de surround with y utilizamos las llaves y haremos a ver no sé muy bien que está fallando aquí que me faltan unas llaves ¿no? o que había copiado unas llaves de más o algo así no así está bien me falta el work info que no lo he debido de copiar ah sí lo que pasa es que se llama work info de aquí que en el work info podemos recuperar el output data con la imagen y luego si es distinto de null ponerle el output URI al view model y mostrar el botón así que vamos a verlo y vamos a ir viendo lo siguiente porque estamos viendo que nos va a permitir también cancelar el trabajo lo que hemos hecho ahora tampoco tiene mucha historia solo hemos descubierto la forma de recuperar el output data cuando hemos finalizado el trabajo pero lo que nos interesa es seguir viendo cuáles son las funcionalidades que tenemos y nos da la opción de cancelar un trabajo pasándole el nombre de ese de ese trabajo entonces cuando le daremos le demos al cancel que no seguirá ejecutando las tareas de la cadena entiendo vale entonces vamos a probar lo anterior primero vale le vamos a dar a go aparecía ahí el botón porque antes lo he quitado yo a mano pero no debería haberlo hecho le damos ahora sí file esto nos abre el archivo que se ha guardado en el dispositivo y lo siguiente que quiero hacer es lo del cancel que sería irnos al blur view model y aquí en vale no está creado hay que crearlo lo voy a crear aquí por ejemplo cancel work y haríamos workmanager.cancelworkbytag y el tag es el que utilizamos aquí imagemanipulation workname imagemanipulation workname desde la activity ahora haríamos binding.cancelbutton.setonclickly y llamaríamos a viewmodel.cancelwork entiendo que si le damos a cancelar ahora veremos que no se nos muestran todas las notificaciones y además que nos muestra bueno esto no lo vamos a ver porque lo he desocultado yo pero si le damos a go y cancelamos deberíamos ver que aquí no se muestran el resto bueno el de blurring si lo ha hecho y lo está guardando pues no me ha hecho mucho caso a ver binding cancel button setonclickly listener y un model.cancelwork y aquí tenemos workmanager cancel uniquework yo creo que es porque le he pasado un tag y no el nombre vale si es por eso que se puede cancelar por tags pero esto no tiene un tag lo que tiene es un nombre entonces vamos a volver a probar seleccionamos le damos a go le damos a cancel y si aquí ya nos salen el resto de notificaciones perfecto pues ha funcionado correctamente y por último aquí tenemos work constraints esto es lo que hablábamos de añadir algunas condiciones para que se ejecute el trabajo o no por ejemplo podemos hacer que solo se ejecute el trabajo cuando el dispositivo esté cargando entonces esto lo que hace es que con un constraints builder crea los constraints que va a utilizar el work manager y luego se los asignamos a la tarea de guardar lo que no sé es por qué lo hacen en la tarea de guardar a ver cuando establece las constraints quieres añadírselo al work request como se muestra debajo vale vamos a probarlo supongo que al encadenar se lo tienes que poner a la última eso no lo explica muy bien ahí o yo no lo he leído ahora lo revisaremos un poco pero lo que nos dice aquí es que vamos a crear aquí al final un constraints igual a constraints a ver como se llamaba constraints punto builder punto y aquí hay varios requires battery not loud el tipo de red que está cargando o no si el dispositivo tiene que estar sin ser utilizado si el almacenamiento no está bajo bueno una serie de condiciones que podemos definir para que se ejecute o no el trabajo y aquí la que nos pide que pongamos es set requires charging a true es decir que si el dispositivo no está cargando no lo va a ejecutar así que vamos a construir los constraints y se los pasamos al set constraints al último uy he puesto mal este nombre este es el tipo de cosas que me cuesta horrores hacer con combinaciones de teclas constraints vale y entonces lo que nos dice es que lo probemos con el emulador si estás en un dispositivo puedes eliminar el enchufe de tu dispositivo o en un emulador lo que puedes hacer es cambiar el estado de carga lo que pasa aquí es que no sé yo si voy a poder a ver que nos dice cuando el dispositivo no está cargando debería suspender el safe image to file worker ejecutando solo después de que lo conectes vale entonces no sé si me deja aquí cambiar los ajustes del dispositivo aquí en el dispositivo embebido no sé muy bien cómo se hacen aquí no lo veo así que lo que voy a hacer es entrar a aquí a emulator no a ver emulator en settings y le voy a decir que no me lo lanza aquí dentro a ver si lo puedo cerrar el Android Studio voy a volver a abrirlo porque lo que quiero es que me ejecute el emulador fuera de Android Studio porque ahí no sé muy bien cómo cambiar los ajustes del emulador no sé si se puede la verdad pero yo no lo he conseguido todavía a ver si lo investigo un día porque tiene que poderse de alguna forma pero bueno lo que vamos a hacer es lanzarlo fuera por separado gracias Rodolfo y vamos a ver aquí si nos hace esa ejecución mientras tanto vamos a seguir leyendo que supongo que aquí nos pondrá más cosillas sobre cómo funciona esto vamos a hacerlo más pequeño entonces cuando no esté cargando no se ejecutará hasta que nosotros no lo empecemos a cargar que veremos que ya se ejecuta el worker esto para cosas que no requieran de mucha prisa por ejemplo una sincronización con el servidor o cosas así y queremos que el dispositivo que lo hagamos cuando el dispositivo esté cargando que entre otras cosas sabemos que tenemos batería y también sabemos que el usuario probablemente no lo está utilizando tanto como si no lo estuviera cargando podemos ejecutar eso otra buena constraint es requerir que el almacenamiento no esté bajo cuando se vaya a guardar de esa forma estamos seguros de que tenemos espacio para guardar la imagen y bueno en el constraints.builder podemos ver todas las opciones que nos da que hemos visto ya que hay unas cuantas aquí podemos entrar en cada una y echar un vistazo a cuáles son esos constraints que podemos definir para el work manager vale ya lo tenemos aquí vamos a ver en los ajustes que ajustes tenemos ahora mismo de la batería ahora mismo no está cargando así que si ejecutamos algo no debería llegar a finalizarse le vamos a dar a go está haciendo el primero está haciendo el segundo y entiendo que lo que no va a hacer es hacer la tercera parte hasta que nosotros no le demos a cargar el dispositivo debería empezar a cargar ahora y esto en algún momento debería lanzar el último paso cuando se lanza no estoy muy seguro la verdad debería hacerlo automáticamente cuando detecta que el dispositivo se está cargando a lo mejor vale como estaba ya cargado del todo parece que no se había ejecutado y ahora ya vemos que sí que ha terminado es decir que ha ejecutado los dos primeros workers pero el tercero no lo ha ejecutado hasta que el estado de la batería no ha cambiado esto entiendo entonces que no se puede aplicar a una cadena a no ser que aquí nos dé esa opción a lo mejor nos lo explica después a ver no porque ya acaba entiendo que no se puede aplicar a una cadena completa sino que solo se puede aplicar a cada uno de los trabajos individualmente entonces tendríamos que ir uno a uno diciéndole que constraints queremos que utilicen sí porque como hay que definirlo en los works las work requests tiene pinta de que no lo tenemos que hacer en cada una porque si no no va a pillarlo vale si queréis podemos probarlo una vez más para que lo veamos un poco más claro ahora mismo no está cargando y si lo cambiamos sí que aparece cargando vale entonces vamos a darle a go otra vez esto debería lanzar los dos primeros está borrando activos temporales o está haciendo blur de la imagen y ahora se queda ahí y ahora lo conectamos al cargador tiene pinta de que le tenemos que dar a charging también no sé por qué no se lanza hasta que no toco yo por aquí no en realidad no sé muy bien cuál es la condición que hace que se acabe lanzando a ver qué nos decía aquí puedes cambiar el charging status se supone que simplemente cambiando el charging status debería funcionar de no de no charging a charging bueno esto lo ideal sería probarlo en un dispositivo real porque aquí la verdad que no termina de ver claro cuando se ejecuta pero en teoría cuando se está cargando se debería ejecutar esa es la idea que hay detrás de esto que podamos definir en qué puntos queremos que se ejecuten estos WorkManagers cuando el dispositivo no está cargando debería suspender el FireWorkManager y ejecutándolo solo cuando lo conectamos bueno pues eso debería estar haciendo por lo que sea el emulador no lo hace pero ya sabéis que para eso es para lo que sirven las miren cuando lo paso al 100% no sé por qué o del 100% a que tenga menos es cuando se termina de ejecutar no sé cuál es el motivo detrás de esto y es que yo creo que lo tenemos todo bien configurado aquí requires charging si el dispositivo debería estar cargando para que se ejecute el WorkRequest el valor por defecto es falso el dispositivo debe estar cargándose para que la tarea se ejecute bueno pues lo hemos configurado bien así que no sé si será cosa del emulador o qué pero el caso es que parece que hay que cambiar el porcentaje para que lo pille y en un dispositivo debería funcionar directamente así que nada esto es todo lo que tiene este este CodeLab ya hemos finalizado lo que lo que queríamos ver cómo añadir el WorkManager cómo hacer una petición de de una única ejecución ya hemos visto que también que se podían hacer de ejecuciones periódicas en este en este CodeLab no aparece pero entiendo que será muy similar indicándole cada cuánto tiempo queremos que se ejecute luego nos muestra parámetros de entrada y salida cómo encadenar WorkRequest cómo nombrarlas para luego poder cancelarlas cómo taggear algunos de los WorkRequest mostrar la WorkInfo en la UI y cancelar el el WorkRequest así que y bueno y luego añadir los Constraints así que como veis esto es bastante potente no sé qué qué os ha parecido contadme un poco voy a cambiar la cámara a ver qué os ha parecido a todo lo que hemos visto hoy aquí la verdad que está bastante interesante esto del WorkManager es muy útil sobre todo cuando queremos configurar cómo queremos realizar acciones basadas en el estado del dispositivo sin necesidad de hacer mucho trabajo el WorkManager lo va a gestionar todo por nosotros y además va a elegir los mejores momentos en los que el dispositivo no está muy atareado para que podamos ejecutar esas tareas en el momento adecuado y que seamos como suelen decir un buen ciudadano dentro del ecosistema de Android que no estemos consumiendo recursos continuamente sino cuando el dispositivo nos los provee para que de esa forma nuestra aplicación sea lo menos molesta posible para el usuario pero cada vez pueda ejecutar sus tareas en segundo plano Carlos dice que muy interesante F Madero super muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a vosotros por haber estado aquí recordad suscribiros a los que no lo hayáis hecho a Twitch porque a día de hoy estoy haciendo directos prácticamente todos los días el viernes en principio no lo iba a hacer porque por las tardes no pude hacerlo a lo mejor me conecto un rato por la mañana para los que seáis de España y podáis conectaros porque sé que en Latinoamérica os va a resultar complicado pero bueno la verdad que me gustaría hacer una sesión un poco más distendida y pregunta Sergio si la app muere ejecutaría la tarea si esa es la ventaja del work manager que cuando nosotros hacemos tareas con el work manager necesariamente la aplicación no tiene que estar en primer plano esto es muy útil por ejemplo para tareas de sincronización que queremos sincronizar los datos por la noche como por ejemplo hace aplicaciones como Whatsapp que hacen la copia de seguridad por las noches pues eso se puede conseguir gracias a que el work manager podemos planificar tareas en el work manager y que ésta las ejecute independientemente que la aplicación esté destruida o no el work manager arrancará las partes necesarias de la application para que esa tarea se ejecute y se hará esa sincronización o lo que necesitemos hacer en ese momento así que esa es una de las características que tiene este work manager y uno de los usos principales que le podemos dar para no tener que preocuparnos de que nuestra aplicación siga en primer plano para ejecutar ciertas tareas luego habría que ver porque seguramente el work manager esto no lo explica aquí pero yo creo que es una parte importante seguramente el work manager solo pueda estar un tiempo ejecutando una tarea y si tarda más probablemente necesitaremos ejecutar un servicio en foreground con una notificación para informar al usuario de que estamos haciendo una tarea en segundo plano y que y que no estemos haciendo cosas que el usuario no pueda detectar yo entiendo que para hacer eso el work manager tendrá que ejecutar un servicio y que ese servicio se ponga en foreground de otra forma el sistema seguramente cortará la ejecución de ese trabajo cuando tarde más de un cierto tiempo porque si no podríamos estarnos saltando algunas de las reglas de seguridad que impone que impone Android que es que no hagamos tareas en segundo plano sin que el usuario lo sepa así que bueno aquí no se explica pero yo creo que en algún sitio no sé si en algún otro code lab o en algún otro sitio se explicará si no lo podemos dejar para otro otro día por ejemplo en el advanced work manager se explican otras cosas pero es más de compartir el progreso añadir configuración personalizada y testear los work managers incluso esto lo veremos otro día y si se nos queda corto también podemos indagar un poco sobre cómo hacer esas tareas en segundo plano que se mantengan en el tiempo y cuál es el límite que tienen los work managers y todo eso seguro que hay limitaciones ahí que no nos han contado en este en este code lab así que nada lo dicho mañana nos vemos otra vez por aquí a la misma hora a las 4 de la tarde todavía no sé muy bien de qué hablaremos es posible que vuelva a Jetpack que hubo bastante interés con el tema y si no a lo mejor hacemos también alguna sesión un poco diferente que no sea tanto de código sino de hablar un poco entre nosotros contarnos cosas que también quiero conoceros un poco a los que estáis aquí y poder charlar de cualquier tema ya sea muy enfocado a Android a desarrollo de carrera o incluso a cosas un poco más triviales que también podemos tener tiempo un poco para estar más distendidos así que para los que estéis en Telegram si queréis comentadme por ahí qué os gustaría más mañana si una charla técnica o algo más relacionado con algo más distendido hablar ya más de temas un poco más o personales o de carrera etcétera o me lo podéis decir ahora mismo en el chat también y lo tendré en cuenta para las próximas sesiones nuevamente muchísimas gracias por haber estado este tiempo conmigo lo dicho si queréis ver ahora la sesión que tengo en Keep Coding echar un vistazo a su Twitter yo creo que todavía os podréis suscribir y en una hora voy a estar dando una charla sobre Coding sobre todo en plan iniciación para la gente que no conoce Coding que sepan cuál es la situación actual del mercado voy a enseñar además cifras actualizadas sobre lo que cuenta Google del número de aplicaciones que utilizan Coding hoy en día cómo es su penetración en el mercado y en las empresas y luego un pequeño ejemplo así que bueno los que ya sepáis Coding y ya lo tengáis dominado no os va a aportar nada nuevo pero bueno si queréis estar ahí para verme otro rato y dar apoyo pues seréis bienvenidos y lo dicho nos vemos en otro dice Carlos hablar sobre Git me lo apunto para hablarlo otro día sobre temas de Git y podemos tratar temas sobre eso también y también ver un poco cuáles son las dudas que tenéis y por dónde lo podemos enfocar así que nada un abrazo y nos vemos en el siguiente hasta pronto bueno lo que voy a hacer que se me olvidaba esto es una cosa que tiene que tiene Twitch que podemos hacer es lo que podemos hacer es que si hay otra persona ahora mismo que esté haciendo el directo le podemos mandar a la gente que estáis aquí para que también le conozcáis su canal así que veo que Moure está ahora mismo en directo Bryce Moure y seguro que os va a contar cosas muy interesantes así que os voy a mandar para allá si queréis le escucháis y si no pues obviamente podéis hacer el iros y hacer otra cosa pero bueno os enlazo con él y nos vemos en el siguiente hasta pronto